Muy buenas a todos, que tal estáis gente, bienvenidos a Friqueando, es increíble, wow, hola amigo Marcos, hola, pero bueno Mike, compañero, que hacéis por aquí, aquí Friqueando con todos vosotros, me cago en la puta, Dios, por favor no os desuscribáis, vale, dejad de hacer esto, lo he hecho en los tres últimos capítulos, pero Por favor, vale, por favor, es que, es que estoy viendo que los youtubers que hacen esto así, como que vienen más suscriptores, digo, pues yo también, pero increíble este juego, pero espectacular, no el divinities, bueno gente, estamos en el marjal hueco y dice, había dicho May, vale, había dicho, ahora empieza a ponerse interesante, he dicho yo, cortamos el capítulo, para que se queden ahí Con las ganillas y ahora, ahora empieza lo interesante, que, que ocurre May, compañero, que, que hay que hacer, que pasa, tenemos aquí una cueva buena, increíble de todo Si, esta cueva tío, que le pasa, porque reluce, por favor, lo que, los que estéis en directo no vayáis Somos, 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 o sea, es de broma todo, ahora tienen más 9000 subs Te imaginas que subo el vídeo mañana y el domingo de pronto tengo 10.000 suscriptores, en plan de, hostia, esto hay que hacer, esto hay que hacerlo siempre He dicho antes que no lo iba a volver a hacer, pero es mentira Oye, como mola la cueva tío, es que los escenarios son la puta polla tío, me encantan, te lo digo, o sea, son la polla, super bonito tío Que, que encanto aquí con el rayo de luz, descubriendo las partículas aquí Ahí va, ahí va, ahí va, pero has visto lo que ha aparecido en pantalla ¿Cómo que ha aparecido en pantalla el esqueleto este, dicen, no, loco? No, aparte, ha aparecido un cartelito que ponía, la cámara del rey Braco ¿Qué dices, loquete? Esperar y dejar que acabe Ahí estábamos en la cámara del rey Braco Pito, eso, eso era lo que iba a decir, yo creí que iba a decir, polla, tronco, ¿qué pasa? Bueno, dice Pito, es family friendly este juego, vale Hombre, y el canal frigueando es family friendly Y el canal de Twitch, además, igual, es canal cristiano, además, es que, bien lo dijo Luis en su día Si el que retransmite Jesus, cómo no, a ver Ignorar sus comentarios infantiles y decirle que sabes que hay un tesoro enterrado por aquí cerca Exigirle que te diga dónde está o le arrancan la puta la cabeza Decirle que tiene otra oportunidad de cambiar el tono Se arrepentirá si no lo hace, porque si no le arrancarás la puta la cabeza Ya has oído suficiente, es hombre muerto, le arrancarás la puta la cabeza Dejar a ese idiota a su aire mientras le arrancas la puta la cabeza Pues a ver, eh... Yo diría lo de lo primero Exigirle que te diga dónde está ¡No! Eh... Se arrepentirá si no lo hace, que cambie el tonito Pero bueno, ¿este tío que quiere que le arranque la puta la cabeza o cómo? Y intenta no romper nada al salir, bestia asquerosa Y ahora lágrate de aquí e intenta no romper nada al salir, bestia asquerosa Ignorar sus comentarios, sí, en esta ocasión ¿Estás hablando? Disculpa, no hablo, chico Ahora, salga de aquí y intenta no romper nada al salir, bestia asquerosa ¿Y estas cajas qué les pasa? ¿What? Son ilusiones Pero mira, ¿ves por dónde va el camino? No, ¿qué camino? ¿Qué dices? Mira en el mapa Pero y se puede, ¿no? Claro ¡Anda las hostias! Mira, nos ha guardado Cosa que lleva Marco sin hacer bastante rato Muy bien A ver, montón de huesos sin nada Aquí Joder, nunca hay nada Cuando yo loteo, nunca hay nada Lotea tú, May, por favor No, he loteado yo Joder, lo he loteado yo ¿What? Ahí va otra vez aquí, el colega ¿Pero qué le pasa? ¿Qué quiere ahora? Está hablando contigo, ¿no? ¿No te dije que te pirases? ¿No te dije bien claro que no te quiero por aquí? ¿O si no te arrancaba la puta la cabeza? Ah, que... ¡Ah! Vale ¡A la leche! Pero... ¿Cómo? Hostia, ¿y yo por qué estoy así de vida, tú? Pues porque no te habrás curado o algo, machote Cuando hemos acabado el otro combate Puede ser Joder Eh... Buf, pues... Estamos un poquito... Hot Eaters A la leche, que hay tres hijos de puta A ver Sevir Probablemente pueda ir A por este Con el... Sí, vale Vale Entonces, este se dejaron por a él Eh... Pero, este... Este que está como en azul... Transparente raro ¿Es una ilusión? Seguramente O sea que no... Aunque también te digo que seguramente lo serán los tres Que le ataco igual, vamos, ¿no? Sí Vale 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 Pues nada Y para que vaya a por este, claro Ha hecho llover Bueno Pues muy bien Enhorabuena Cuidado con esto, ¿sabes? Vale Que movida, loco Ha hecho llover Y a ti no te afecta para el fuego, tío Es que no voy a hacer nada de fuego en esta ocasión Pero sí Los bichos que están mojados Tienen resistencia en principio Vale ¿Lo ves? Este también es una ocasión Y está duro de cojones Eh... Ahí va Congelados Que hijos de puta, tío Lo que tiene que yo... Vale Eh... Capa y espada, ¿no? ¿Cómo? El objetivo no está a la vista Pero qué objetivo, ¿qué dices, amigo? Qué objetivo Pero a ver ¿Ves los puntitos esos? Pues ponte en uno de esos Ponte en el que esté más cerca, por Dios ¿De qué hablas? Los puntitos esos que hay arriba Dale a capa y espada Pero ahí no estoy a su espalda Pero da igual Es donde te puedes transportar Es lo que hay Vale Me has tunpeado en hacer esto Me pongo esto Me pongo fuertismo Glory es mine Ahora te hago esto Y ahora te hago ¡Que te caes! Toma El recao Va por mí Pues... Estás jodidillo, ¿eh? ¿Me explicas que o no Lo del otro directo? O que alguien en el chat me diga ¡Ay, Luis! Perdona Se me había olvidado de decirte Nada que... Que esta noche Seguramente haga directito Y voy a jugar el Stone Shark Eso es todo No tiene más Como estoy seguro De que ya me sigues En todas mis redes sociales Instagram Twitter Pues tú tranquilo Que cuando vaya a empezar El directo Seguramente lo avise Por Twitter E Instagram Así que... Pues eso es todo ¿Qué te parece, Luis? Increíble Espectacular Emocionante ¿O no? Vale Eh... Joder, tío Y estos están congelados Conco Y hasta dentro de muchísimos años No empiezan, ¿no? Vaya puta tela Cuidadino, eh Que te está calzando Pero bien No va a tener que tirar flechas ese Apenas Pues no tengo curas Oye, ¿qué nivel tienen estos mierders? Buah, nivel 5, tío Genial Yeah, Stone Shark Pimba Otra vez Y... Pimba Así que esta noche Eh... No hagáis planes No salgáis No... Eh... Ya... Ya tenéis una cita aquí En el mundo del friquismos Os va a congelar otra vez, eh Vale Eh... Os va a congelar otra vez A ver Lo que viene siendo El cipotal El cipotalamos Eh... ¿Cómo está este? Va, por si acaso No me... No me la voy a jugar A la leche Increíble, hijo de puta ¿Cómo aguanta así, loco? Impresionante ¿Estás calzando, bros? Sí, sí Eh... Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Hola Tiene armadura Vale No pasa nada Tiene armadura Bueno, no pasa nada Si tiene armadura No pasa nada Que ahora se la quitamos Mira que rápido se la quitó la armadura Ven aquí Toma, trofias Aquí le toca Le toca Le toca Ah, encarnado Vale Es hora de que vayas al suelo Sí, eh Eso es lo que quería yo Os están rentando de una... Rentando de una hostia Nos han rentado un montón de una hostia a la cara Me imagino que sigues con la mierda del corrector Y querías decir, eh... Reventando, ¿no? Vale Lo sé Yes En Inglard Tú Todos ha rentado Si es que no paro de curarme Ese puede hacer Misa puede hacer Joder, yo no sabía, tío Que te curabas tantísimo, macho Sí Bueno Claro que estás todo el rato de buffitos y tal, ¿no? Claro Tengo dos curas, ¿vale? Bueno, tres Con el alentar Que el alentar da un poquito de vida Además el... El... Este... Los pies que me he encontrado antes Tenían chupasangres O sea que También es otra curita Y además yo me pongo escudos activos Me tiro fortalecer ¿Sabes? Es que... Es muy difícil bajarme a mí Oye, este mierda, ¿cómo está? Joder, estanterito, hijo de puta Bueno Pues le vamos a tirar al suelo Hala Una hostia pa' ti Y otra hostia pa' ti El que está aguantando Sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? Joder, cao Vale, venga Ya está A tu casa Ya se le ha acabado, ¿no? Ha gastado un montón de flechas Eso es lo que has hecho ¿Ya estamos? No No, tío Sí, sí Yo sigo estando en combate, ¿eh? Hostia, ahí yo Ah, bueno Ah, bueno, que le quedan cinco de vida al mierder este Es que... Es que está en el suelo Ahora, Juanjo Mira, Luis Que hijo de puta, Luis Aparece un cofre ahí arriba ¿Qué será? ¿Dónde aparece un cofre? Ahí arriba Cógelo, quitao ¿Dónde? Ándala, hostia ¿Pero qué pasa? ¿Hay que desbloquearlo? ¿O qué? No, parece que está abierto Coño, ¿y por qué no lo coges? Qué hijo de puta eres Digo, ¿por qué no lo coges tú? Qué gilipollas Ya, has oído lo que hice Sí, pobre idiota Ay, enanito ageroso ¿Acaso tu reina no te ha enseñado nada? Nada es gratis en esta vida Te daba una hostia ¿Dónde? ¿Pero dónde estás, loquete? Vale, ya te he visto, ya Cuidado que aquí hay trampas Vale Aquí hay un cofre Aquí sí hay un cofre Lo voy a abrir ¿Y estas trampas qué pasa, loco? Yo las he esquivado Es una poción de inteligencia Oro y un arco de mierda Que se me ha pasado O sea, quiere que paga el batido Cuidado con la... Disculpa mía ¿Qué hace? Curaros, anda Curaros La cámara del rey, Braco O sea, esto es como... Como Tutankamons Casi Claro Pero en más hijoputa si cabe Y esta caja, nada No hay nada, vale Vale, que lo he entendido Hay un cofrecito aquí Una flechita envenenada para Ifán Un pergamino de lluvia Y dinerito Vale Eh... Ostias Vale Vale Pues aquí tenemos la cámara Del rey Braco ¡Hala, qué guapo, tío! Este era Era este Este era No, esto es una estatua Bueno, si el rey Braco Es el de la estatua Es el de la estatua del principio, claro Veo que giran muchas cosas En torno a él, ¿no? Sí, claro Era el rey de la fuente Era un hechicero de la fuente Que era un hijo de puta Redomo Una macita de una mano Te la paso para que la veas Pero vamos, es para vender Y unas botas de fuerza Que también te las paso Un montón de mierda Para vender Sí, claro Me lleva hasta los platos, Braco Te va a dejar la cámara como un solar Oye, mira La estatua me dice Claro, a ver Escucha Dice Braco es un tipo odioso Ponzoñoso Ladrón y terrible Hay quien incluso lo llama canalla Y un canalla es Muy rastreo Y Bill Bill y muy rastrero De lo más rastrero Muy rastrero y Bill Muy rastrero y Bill La fuente es un azote Un demonio Una desgracia Una plaga Una maldición Una desgracia Una plaga Puede que no seas del todo E inútil O puede que el Tom Doit Te dijese las respuestas ¿Es así? ¿Acaso espera que... Es igual No importa El camino se ha abierto Eres libre ¿Te imaginas hacerlo todo el rato en plan... Pero bueno, Will y compañero Es igual No importa El camino se ha abierto En verdad Me acabaría explotando un puto ojo O algo así Te lo juro No podría Decir que te gustaría hacerle unas cuantas preguntas más Yo no sé gran cosa Pero tú has demostrado ser un viajero muy sabio Contestaré a todo lo que pueda Referirte a su segundo acertijo Y preguntarle a qué se refiere con La cura para la fuente Preguntar a qué se refería Cuando dijo que el rey Braco tenía aquí a Tromp Doi Pues si ya le conocemos a Tromp Doi Se refiere al bicho ¿No? Al esqueleto Bien La cura La cura La cura Estaba en tu cinta ¡Bienvenido por todo lo tiempo! Y para impedir a losi de entrar Tromp Doi Que era Se refiere Un hombre inteligente conocía la magia maldita en su día, pero esto lo usó para arreglar este lugar fuera de un baño simple, incluido yo. No los veo, Luis. ¡Hostia puta! ¡Cuánta experiencia, loco, no? 1900, sí. ¡Uy, der, cabal! Casi estamos. Vale. Pues... lo tenemos por aquí. ¿Qué has hecho? Has cogido todo lo que había, ¿no? Mira, está autoguardando. Muy bien, muchas gracias. ¡Aprende mis ojos! ¡Tenemos el arco! ¡Qué cabrón! ¡Anda! Invisible se ha vuelto. Ese tromp. Doy, si voy con la que te doy. ¿Y fan? Pues si fan, terreno bajo, el objetivo no está a la vista. Pues tendré que ir a por este. A ver. Vale. Esa es una visión. Bueno, pero hay que talárselo igualmente, ¿no? ¿O qué? Bueno, si está al original. Joder. Vale, pues vamos a ver si encontramos a nuestro amigo el invisible de los cojones. Está donde... ¡Ahí va! Claro. Ahí lo tenemos. Está donde estaba. Pero así. Vale. Te vas a tener compañía. Pues yo con Seville entonces voy a por el otro de arriba, ¿no? ¿O qué? Hombre, si matamos a este... ¿A cuál? Se va. Al verdadero. Vale, el verdadero es el que está con el demonio. Sí, sí. Vale. ¡Anda! Vale. Pues a ver, Seville. Seville. Seval. Joder, tío. A ver, un momento. Si se mueve por cero. ¿A alguno de los sitios donde tiene visibilidad, ya sea donde estoy yo o aquí? Sí. Podrá ir a ese lado. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que donde estás tú. Tiene que ser. Míralo. Aquí. ¿A Hilton Nan? Pues no lo sé, pero vamos, que le vas a poner finazo. Eso es lo que ha dicho. En el idioma de Excel Foss. ¿Estás listo? You are ready, yes. Oh, yes. Mira, mira, mira. Madre mía. Se pulte lo joder. Está como un ciruelo. Hasta... Hasta river. O le derribo, macho. Le derribo, ¿no? No le vas a derribar. ¿No? Vale. No, porque tiene mucha armadura. Te hago... Como que tiene armadura si se la he quitado, loco. Sí, le quedan 79. Ah, vale, vale, vale. Joder, es que esto a dónde coño me está señalando, tío. Vale, ya estamos. Una cosa que hay a veces que es útil. Si le das a la O, se pone la cámara táctica, ¿vale? Ya lo sé, lo sé, lo sé. Que hay a veces que es útil para... Te va a dar un ataque. ¿Y Pablo cómo está? Pues Pablo, Luis, ahora que lo comentas. Joder, es que no sé si decirlo en el directo. Está malito. Vamos a dejarlo ahí. Está enfermito, Pablo. Pero bueno. ¿Cómo? Nos la ha liado pardísima, ¿no? Sí, ha hecho cambio espectral entre... Entre Sevilla y... Hostia, lo ha estado liando. ¿Quién ha muerto? Y fan. Pero, tío. Pues si es personal, no lo digas. Yo que sé, es que no sé si a él le gustaría que lo dijese, ¿sabes? Por eso... A ver. ¿Y dónde está el auténtico... E inimitable? ¿Dónde? Enfrente mía. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y quién se ha atalado ahí, fan, tío? Algún hijo, puter. Madre mía, troncola, que nos está liando el mierda este, ¿no? Mierda secas. ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué le ha pasado? Se ha caído por el hielo. Qué falso y merda dice el Ringer. Pero total, me está tocando... Andar sobre el hielo... Andar sobre el hielo hace esto. Me está tocando los cojones increíble, loco. Hola, ¿qué puedo hacer yo aquí? Tío, no sé. A ver. Que no, que te tienes que dar toda la puta vuelta. Sí, sí. Ya voy, eh. Ya voy yendo. Aunque... ¿Podías haber usado teletransporte conmigo? ¿Loquete? Ya, pero es que tenía que ponerle algo de protección a... A Seville. Está bien jodida. Ah, mira, pero se ha vuelto el tonto. Muy bien. Joder, chaval. El tromdoi este de los cojones, eh. Nos la está liando, pero viene el... Puto mierder. A ver, voy a resucitar a Ifani y a curarle. Vale. Sí. No es mala idea, eh. Y le voy a poner... Como él sí pega a distancia... Le voy a poner aquí, en el otro lado, donde está el reencarnado. Vale. Por lo menos que se quite... Por lo menos que se quite... Ha muerto. Se vive, sí. Muy bien, Seville. Enhorabuena. Ja, puta. Eh, a ver. Este tío. Bueno, por lo menos puedo atacar a distancia. Mira, el tromdoi del Ohio, pero... El tromdoi, hijo puta, chaval. Vale, le toca a Ifan. Hay que dar un rebote al principal. Y yo creo que ahora va a hacer... Todo al principal. Todo al principal. Sí, sí. ¿Qué le pasa, bestia? Que está... ¿Y Ifan otra vez le toca? Sí, por favor. El objetivo no está a la vista. El objetivo no está a la vista, dice. Que haga el teletransporte este, guay. Que teletransporte. Ah. Y esto, ¿cuánto cuesta hacerlo? Uno. Vale. El teletransporte, guay. Vale. Y ya está, amigo. Bueno, espérate. Estoy listo. Tú. Creo que unas hostias. Tú, que se te talan, ¿eh? Se te talan, tío. Ahora es cuando. Joder, loco. Está muy tenso esto, ¿eh? Ya. 3.000 millones de espectadores, tío. Como 3.000 millones de naves. De Carlos Jesús. La misma mierda. Diole. Me están pegando todos a mí, los hijos de puta. A ver. Es que este pobre desgraciado también, tronco. Eeeh. Puto suelo. Y si puedes, atrofia a este. ¿A cuál? A este. Lo que pasa es que igual, es que tiene mucha armadura. El mierda. ¿Tienes para hacerles aporreo a los dos? Sí. ¿Y tienes luego para hacer atrofia? No. Vale. Se lo aporreo. ¿Hago aporreo? No, hazle. Intenta hacer la atrofia directamente. Si lo quitas más de 78, bien. Y si lo pones. Uff. Uff. Joder, loco. Igual aporreo habría sido mejor, eh. No lo hubiese tirado igualmente. No. O sea, cuando tienen armadura resisten sí o sí, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Por qué llevo más lejos con esto que andando? Que ya no tengo a vista al otro. Le toca a Ifan. Que le reviente. O sea... Y subimos de nivel. Uff. 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 Sí, sí. Ha estado dura, eh. Sí, tío. Me cago en la hostia. Vale, vamos a subirles, ¿no? Decimos que bestia, fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. O mírate si necesitas algún punto en memoria. Yo creo que ahora mismo... O sea... No tengo... Bueno. Tengo la de chupasangres. Me pongo un puntito en memoria. Un puntito, por si acaso. Y el otro en fuerza. Y luego tenía que aumentar, me dijiste, con tienda hidrosofista, ¿no? No, hidrosofista. Y necromante. Dos, uno, ¿no? Sí. Vale, pues entonces, con tienda. Y el siguiente irá a necromante. Y ahora nos ponemos aquí chupasangres de este. Y... Ataque básico. Activar modo sigilo. Pero estas mierdas... A ver. Tengo... Estas putas mierdas. Que tiene aquí puestas. Somos tontos. ¿O qué cojones pasa? Vale. ¿Fuera aquí? ¿Todo esto? Bien. Sí. Ahora, Sevil. Ahora, se hace bien la... Sí. Sevil... Que yo sepa. Bueno, tiene. Paz de espíritu. El objetivo mantiene... Obtiene... No, pasa. Y las... Extender las alas tampoco, ¿no? No. Vale, pues nuestro amigo tiene... La sortija del rey Braco. Espérate. Que te la voy a dar. Pero no te la pongas. Vale, espérate. No, no te la pongas. Vale, o sea, es como el anillo de Sauron. No escuchas. Oye, oye, un whisper en tu oído. Tiene un hacha de una mano que es un puto cuchillo de cocina. Que te la voy a dar porque eso va a ser por ender. Tiene un escudo que me lo voy a quedar yo porque seguramente. Escúchame. Eh, a Sevil. Eh... Pericia. Los dos puntos. Eh... A ver... En principio Sevil no sé si tiene que ir a 2-1. Sí. 2-1 entre pericia y... E ingenio. E ingenio. Sí. Pues a ver... Pues... Venga, le voy a poner uno en pericia y uno en ingenio. ¿Vale? Vale. Ha salido una armadura de pericia. Se la mandó a Sevil y ya, pues, se gestiona desde ahí. Vale. Y luego... Y luego... Eh... En aptitudes de combate, tío. Eh... Tiene un punto que, ¿qué? Canalla o contienda o...? Eh... A dos manos. A dos manos. Perdón. Dos armas. Empuñar dos armas. Vamos, sí. Claro. Te he entendido. Te he entendido. Vale. Ya ha salido un anillito que es para ti. Vale. Y escucha. Eh... Y fan... Igual. Pericia e ingenio. O como. Eh... A ver... Juraría que sí. Eh... Eh... Sí. Sí. Eh... A ver, espera. Sí. Sí. Vale. Pues hago lo mismo. Uno y uno. Y luego en aptitudes de combate que se lo ponga un cazador con tienda. Luego... A ver... En aptitudes de combate... En principio tiene que ir a rango. O sea, se tiene que subir bien rango. ¿A distancia? Sí, a distancia. Joder, pues solo tiene un puto punto, eh. Sí, pues que solo supo. Vaya mierda. Bueno, que a ver, es que... Es que lo del tema... A ver, primero hay que poner... Eh... En las habilidades para que pueda aprender habilidades, ¿sabes? Ya. Vale. Y luego me has dicho que le has pasado a bestia algo. Un anillo. Que no se lo va a poner. Sí, se lo va a poner. ¿Cuál es? ¿La sortija de Braco? No, ¿no? No. Ese es el que no hay que ponerse. Luego hay otro que te he pasado. Que sí. Vale. Eh... Que creo que lo voy a poner por este. Sí. Ok. Vale. Y me ha salido... Un escudo riquísimo para mí. A la leche estas botas, ¿no? Estas botas están muy riquísimas, eh. Muy grandes. Muy tositas. Unas botas, tío, que tenía yo aquí. Guardadas con bestia. Las de iniciativa. Si es que no me escuchas, si te las paso y... No. A ver, las crevas del tirano no te las pongas. No, no, no. Las crevas del tirano no te las pongas. Las de tirano no te las pongas. Ya, ya, ya. Pero, tronco, que las llevo a cuestas, eh. O sea, no estoy haciendo nada con ellas. También te lo digo. Claro, claro. Esas hay que dejarlas ahí. A la leche. Tiene una armadura aquí para Seville. Sí. Grandísima. Para el que quiera. Yo creo que Seville. Que mejor le venga en cuanto a... A ver. A la, cómo mola, chaval. Cómo mola, tío, el aspecto de la piba, eh. De la Seville, tío. Sí, los elfos moran un montón. Sí, sí, tío. Está muy bien, eh. Vamos. Me... Me llama mucho, tío. Y este hombre... Joder. Pues la armadura que tiene... Espérate. Espérate un momento. Pero... Hola. Madre mía, tío. Se maneja como el puto culo esta mierda. Por Dios. A ver. Pero, ¿por qué no...? Hola. Sí. Mira qué escudaco más guapo llevo, eh. A ver, un momento, tío. Hostias, pues esto se lo vamos a equipar a I-Fan. Y poquito más. Tengo aquí, tío, libro de habilidades explosión invernal, eh. Ya, ese te lo he pasado para que lo guardes o lo vendas. O sea, no nos sirve. Vale. Vale. Mira mi escudo, por favor. Que es que no lo miras y es que no tiene desperdicio. O sea... A ver. Es que... Pero... ¿Qué quieres que mire de tu escudo? Lo guapo que está. Ah, sí, macho. Muy bonito, sí. Mola un montón. Y aquí porque estamos a la sombra y no se ve. Oye, entonces nos hemos talado al Comdoy este de los cojones. O equipamiento rico, ¿qué? O equipamiento rico, rico habéis encontrado. Sí, macho. Está bastante bien. Por cierto, yo diría, Mike, de irlo dejando por hoy. Queremos medio cañita brava. A ver, eh... ¿Aguantas cinco minutos? ¿Cinco minutos? Es que hemos dejado... O sea, este es el final, ¿sabes? De la mazmorra. Cinco minutos, sí. Simplemente nos queda la cámara de tesoro. Vale. Cinco minutitos, sí. Porque te lo digo por lo de salir a aplaudir, etcétera, etcétera. Y no cortarlo ahí de forma rara. Claro, si lo digo, pues eso. Para que lleguemos aquí a la cámara de los tesoros. Vale. Sí, 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 sí. ¿Qué está aquí? Me gusta lo de los tesoros. Sí. Me gusta. Sí. Muy rico. Pero los abrimos en el próximo, loco. No lo abrimos ahora. Porque si no... Se ve aquí para la emoción del siguiente capítulo. Eso es. Hostia puta la de oro que hay aquí toda la hostia, ¿no? Bueno, pues nada. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Todos los que estéis viéndolo en YouTube. Viéndolo desde allí. ¿Has jugado algún juego de peleas? Ahora lo comentamos. Pero antes déjame que despida a todos los fricazos y fricazas que están viendo esto desde el YouTube. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Like, pero uno... Pero bueno, Willy, un like, por favor. Todos. Y... Y bueno. Si es la primera vez que estás por el canal. ¿Has visto lo monger que soy? Ayúdame, por favor. Ayuda a un monger, por favor. Suscríbete a frickeando. Eh... No, en serio. No lo pasamos bien, coño. Suscríbete. Eh... Acordaros... Que todas las tardes estamos en directo en el canal de Twitch a partir de las 5 de la tarde. Y que tenéis enlace a todas mis redes sociales y todas mis mierdas, tanto en la descripción del vídeo como en la caja de comentarios. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Like, comparte, déjate un comentario. Pero que tu abuela no sabe de videojuegos, da igual, enseñale frickeando. O sea, así va esto. O sea, así va esto.